de la tarde con un minuto, hora del centro. A ver, es complicado. El INAI, todo el mundo le dice el INAI porque antes su nombre era el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Era el IFAI. El IFAI, era el Instituto Federal. Bueno, después a nuestros diputados y senadores que siempre son geniales para los nombres, le cambiaron el nombre a Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Pero le seguimos diciendo el INAI o el IFAI. Como el IFE y el INE, que se nos queda mucho lo de... A mucha gente sigue diciendo el INE o el IFE. Bueno, pero el problema es que hace dos semanas se nombraron a dos comisionados para el IFAI o el INAI, Anayadira Larcoña Rafael Luna, pero al presidente no le gustó y el presidente dijo a ver, estos no van. ¿Cómo estuvo esto, Jorgina? Bueno, pues sí, hace dos semanas nombró finalmente el Senado porque llevan esperando un año para poder nombrarlos. Creo que lo habías mencionado aquí, Nodoro, que la Suprema Corte les tuvo que sí, ya muévanse, ¿no? Sí, porque el pleno del IFAI, que es la máxima dirección del INAI, que es la máxima dirección del Instituto, sesiona con siete comisionadas, son siete en total, y pueden, por la ley, sesionar solamente con cinco, pero en abril se va a ir uno más porque termina su periodo que son de siete años, no tienen reelección. Y se van a quedar con cuatro. Y se van a quedar con cuatro y la ley no prevé que solamente haya cuatro personas, entonces no se pueden llevar a cabo las sesiones del pleno y por eso tuvieron que pedirle al Poder Judicial que a la Cámara, a los senadores, que son quienes nombran a los comisionados, pues que se apurara porque entonces si no el IFAI se hace inoperante y bueno, claramente todo el tema de transparencia y todas estas resoluciones pues no podrían suceder. Y hay que aclarar una cosa, el presidente del Opsor detesta al INAI y al IFAI o como lo quieran llamar. Así es. Ha dicho que no hace nada, es más, ha dicho que fueron cómplices de la corrupción porque no daban a conocer datos de la corrupción, etcétera, etcétera, no daban a conocer cuánto dinero la gente tiene en los bancos y el presidente sabe que lo que está diciendo no es cierto porque tú no puedes ser público los datos personales de una persona a menos de que sea por un orden judicial. Así es. Bueno. Y número dos, el INAI, su chamba no es denunciar el INAI y FAI, como lo quieran llamar, tú pides información y te la da, se la pide, o sea, no te la da personalmente, ¿no? Tú le dices, a ver, quiero esta información, primero se la pides a una dependencia pública, si la dependencia pública te la da, perfecto. si como sucede muchas veces te mandan al diablo, entonces vas al INAI, oye INAI, la secretaria de, la que sea, no me da información, entonces ya el INAI dice, oye dásela, y ya empieza el pleito. Exacto. Pero el presidente no quiere el INAI, ¿cuántas veces no ha dicho qué? Bueno, al INAI y a muchos otros. Sí, pero ya no, 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 no desvíes la conversación, hasta parece que quieres proteger al presidente. para nada, no, no. Nos estás distrayendo, estamos hablando del INAI. Bueno, habla que tiene gastos innecesarios justo hoy en la mañana y que tiene pocos resultados y se ha quejado justamente de que ellos han reservado la información. Para empezar, quien reserva la información son las dependencias. Y este sexeño están reservando, sí, bueno. O sea, ¿qué quiere decir reservando? Ocultándonos a los ciudadanos la información. Exacto. Y se manda la reserva 10 años, 12 años, y aquí estamos nosotros los que pagamos sus sueldos y pagamos todo el proceso gubernamental, no sabemos. Pues mira, ¿está bien? ¿Democracia? Sí, resulta que estos dos comisiones, estos nuevos nombramientos, uno de ellos, Rafael Luna, era un personal, ¿no? Trabajó con Ricardo Monreal en la delegación cuauhtémoc en ese entonces. ya, está apestado. Era un policía, ¿no? Sí, sí, y también estuvo en Fuerza por México de candidato en las elecciones de la Ciudad de México. Pero Rafael Luna, los que lo vetaron o los que criticaron mucho su nombramiento fueron los del PAN. Sí, precisamente porque dicen que fue un acuerdo de como que estuvo, fue Ricardo Monreal quien quiso ese nombramiento, pero además, lo criticaron muchísimo. Así es la política. Pero lo criticaron muchísimo porque fue las peores calificaciones, el penúltimo peor evaluado para la posición. Ay, bueno, bueno, mira, mira, estás viendo a alguien que nunca pasaba el penúltimo lugar. Por favor. Y después, y Cedillo, que se acaba de 10 en todos, ve cómo fue. O sea, no solamente son las calificaciones, te tengo que defender, no solamente son las calificaciones, es el esfuerzo, es la tenacidad, es el estudio extraacadémico que hagas, ¿no? Yo no sé si Luna sepa o no sepa, pero si nomás lo están criticando porque salió mal evaluado, por favor. Pero es la única manera que tiene para ver si es apto. No, no, tienes que, a ver, tú no contratas, tú eres empresario, tú no contratas una sola persona, a ver, acaba de la universidad, trájame sus calificaciones, por favor. No, pides un, muchos requisitos porque la decisión de contratar a alguien depende de muchos factores, no solamente sus calificaciones, su experiencia, el currículo, lo que ha hecho anteriormente, etcétera, etcétera. Yo no sé quién es Rafael Luna, pero en fin. La evaluación era el más importante. Bueno, eso fue lo que dijo hoy el presidente, que por qué vetó el nombramiento, porque era de los peores calificados, y porque también había maña ahí que se habían puesto de acuerdo. Ya lo estoy viendo venir, ya lo estoy viendo venir, porque cuando venga lo del INE, pues los mejor calificados son morenistas, para decir cómo no lo... Mira, no le gustó al presidente ese convenio que hubo en la Cámara de Senadores para lograr esta designación, y efectivamente los objetó, lo que le permite la Ley Federal de Transparencia, que es la que establece el procedimiento para la designación de los comisionados, le permite objetar. El presidente puede objetar. Ahora, cómo objetó, lo que sigue, Jorgina, es que en el Senado se designen otros dos comisionados, y empezaron a entrar en el conflicto de que si tenían que iniciar nuevamente el procedimiento de llamar aspirantes, ya uno de los senadores se peda, dijo, no esperense, si ya tenemos... también se peda el pan, si ya tenemos otros, vamos a votarlos. Para la primera votación se necesitaron dos terceras partes, mayoría calificada en el Senado. Para estas son tres quintas partes, o sea, va a ser más sencillo. Se ha tratado de establecer que el presidente está vetando a estos comisionados para que se desarticule, como dice Jorgina, cuando el comisionado tenga que salir a finales de abril, creo que es, o el primero de abril. O sea, la cosa es saber cómo fastidia el INAI. Pero realmente, vaya, será unos días, porque además el INAI está presentando una controversia constitucional para que nuevamente se obligue al Senado y al efectivo... A ver, a mí lo que me preocupa, imagínate que Ricardo Monreal llegara a ser presidente y todo su bebenete fuera con los peor evaluados. No, bueno, tampoco era así. ¿Cómo temblar? Pero si son leales y son honestos... Oye, pero a ver, Rafael Luna, el peor evaluado. Ok. El penúltimo. El penúltimo. No hay nada de la ley que diga que si no eres el peor evaluado no te lo van a nombrar. Lo que sí me preocupa es que ¿a quién apoya a Monreal? Yo creo que el problema que debemos fijarnos es Monreal. Claro, y además, pues ahí la rencilla que tiene con el presidente, ¿no? Y el tema no era que haya salido mal evaluado, sino el tema era que era eliminar la liga entre Monreal y sus amistades, sus compadres. Capaz de que tenía un mal día luna y se desveló, tuvo un pleito familiar y se concentró. Oye, también tú puedes fallar en... Yo sé que tú eres don perfecto, pero mucha gente de repente puede tener un problema y no, es hipertenso, ese día está mal, yo no sé, y le falló. ¿Y por qué no lo dijo? Tenía yo un profesor cuando le decías que estabas nervioso y no te acordabas de la respuesta, te preguntaba tu nombre, se lo dabas, te preguntaba el domicilio, se lo dabas y le decía, no, ya ve cómo Néstor está nervioso porque ya me contestó su nombre y domicilio, lo que pasa es que no estudió y no sabe. Exacto. Oye, pero ella estaba bien, el nombramiento de Ana Yadira Alarcón, ella fue una de las mejores evaluadas y pues ella también ya la retiraron del nombramiento y pues también también era una persona de Ana Yadira no le gustó al presidente. No dijo. Porque es gente seguramente del bando contrario. Bueno, sí, dicen que era el pan. Puede ser. Este programa no estamos para especular. Puede ser. ¿Sabes o no? No, no, yo imaginaría. No sabemos, a ver. Que fue uno del pan y uno de Morena, pero en realidad de Monreal. Entonces, pues los dos se van del proceso. ¿Y ahora lo tienen que volver en 60 días máximo? No, antes del 31 de marzo tienen que tomar una decisión y pues es lo justo lo que está diciendo Eduardo que no necesariamente es una nueva convocatoria. Los senadores van a presentar en los siguientes días otros dos y se le van a presentar con tres distintas partes del Senado de los que estén presentes. claro, no creo que haya problema y se van a designar. El presidente lo que dijo es que no le gustó que hubiera habido un acuerdo en la forma en que se hizo en la Cámara de Senadores que deberían escogerse a los mejores no a través de acuerdos. O sea, lo cual es un gancho al hígado de Monreal. Sí, desde luego. A fin de cuentas le está dando gancho al hígado después un llave en la cara. Pero es que además imagínate tener un comisionado. Está noqueado. Tener uno de los votos en el IFAI en que digan no, esa información no se puede reservar, ábranla. Pues yo creo que al gobierno tal y con la guerra que tienen entre la tercera corcholata y el presidente pues tampoco le conviene porque son siete años en el puesto. Ahora, yo ignoro cuántas veces el IFAI o el INAI le ha dicho a una dependencia que saque de la reserva alguna. Varias veces. Lo que pasa es que el gobierno federal en las dependencias pueden reservar nada más porque se les antoje. Sí, es lo que es terrible. La propia ley establece cuáles son los temas y causas sensibles por los cuales puedes. A la seguridad nacional, a la vida personal de alguien. Exacto. O sea que el INAI puede decir esto no procede. La dependencia puede decir pues sí procede y se va a un juicio. Ahí mismo, el INAI es el que resuelve. Ah, el INAI es. Es el que ordena. Es el que resuelve. Pues qué tema, oye, pobre Monreal como que hace rato andaba aquí en Fórmula, no sé quién lo entrevistó. Pero, ya, que diga qué quiere ser delegado, diputado local, que se vaya diputado local a Zacatecas y que ayude a su hermano a gobernar el lío que trae. El tema de seguridad, ¿no? De allá, de Zacatecas. Yo creo que sería bueno y que se siente como gobernador su hermano David y que Ricardo sea el que haga las cosas. Asesor. Que puede. Asesor. Mensaje, regresamos. Gracias. Gracias. Gracias.